Vecinos de la barriada Santiago Apóstol han realizado su tradicional ofrenda floral a su patrón con motivo de su onomástica. Con la llegada de la banda de música que amenizó este evento, niños y mayores fueron depositando las flores a los pies del santo, ubicado en la plaza central de esta barriada. Este es uno de los eventos conmemorativos por la festividad de Santiago Apóstol que culminará mañana con la celebración de una misa, a las 8 de la tarde en la iglesia de Santa Teresa y una posterior procesión en la que el santo recorrerá en las principales calles de la barriada que ostenta su nombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!